Soy un poeta que quiere hacer un bebé Que no conoce la escultura De todo por la cintura Y tu muñeca es sin ser Ay, en tu casa soñones Ay, en tu casa soñones Ay, en tu casa soñones Yo bebé, yo bebé Yo bebé, yo bebé Ay, en tu casa soñones 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 ¡Gracias! 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 Dicen que en Parapote hay una supología terminosa Y si no se lo quitan bailando, los dolores de la molinera Y si no se lo quitan bailando, los dolores de la molinera Y si no se lo quitan bailando, dejan que se muera Y si no se lo quitan bailando, los dolores de la molinera Y si no se lo quitan bailando, los dolores de la molinera Y si no se lo quitan bailando, los dolores de la molinera Y si no se lo quitan bailando, los dolores de la molinera Y si no se lo quitan bailando, los dolores de la molinera Y si no se lo quitan bailando, los dolores de la molinera Y si no se lo quitan bailando, los dolores de la molinera Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah, ah.